Música 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 Tenemos aquí compañeros de algunos de eventos de lo que es la Red Mi compañero Adrián que siempre me está apoyando que es el segundo hermano se encarga también de la radio que también se ha encargado muchas veces la TV de la radio los eventos, los retrasos recordamos que también llegamos a lo que es Cine León que en el motivo lo creó Adrián y algunos eventos de reporteros que han participado en algunos proyectos de cine como Kitzia nos vemos que seguimos aquí en este recorrido de los 3 años de TV2 Hola que tal? Buenos días Estamos... A León Tostor transmitiendo el mismo Ya está grabando Primera Ya está grabando Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a todos por nuestro recorrido de los tres años de la TV León. Muchísimas gracias, chicos, por estar colaborando en este proyecto y si quieren un año más, pon sus grabaciones en todos los movimientos. Muchísimas gracias, chicos, por poder dar un aplauso. Gracias. Gracias.